O atacando Salgueiro para Castorino, Ruiz marca, saca ya la Castorino, Castorino tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol limpia! ¡Arnaldo Castorino! ¡Rechazo corto y fallido! ¡Le quedó a Castorino! ¡La acomodó con calidad y colocó la pelota con un toque corto! ¡Olimpia abre el marcador sobre el cierre de la primera etapa! ¡Arnaldo Castorino de lo mejor en este primer tiempo! ¡Deja a Olimpia uno Rubio Ñu cero! Sí, había sido el mejor atacante y también el mejor defensor de Rubio Ñu fue el que finalmente le dejó la pelota allí a disposición dentro del área Óscar Ayala intentando sacar hacia un costado pero allí estaba justamente en la trayectoria Castorino que tomó el balón, esperó para crear el espacio y después con un toque suave bien colocado definió un golazo para que Olimpia se ponga al frente en el marcador Arnaldo Castorino el gol de Olimpia Arnaldo Castorino Mujica de 25 años llega a su gol número 20 en primera división el séptimo en Olimpia, el cuarto en el año va Ruiz, ataca Rubio Ñu tira Óscar Ruiz el remate por encima del travesaño con un saldo de regalo ataca Castorino marca asterisco 555 numeral y enterate de todos los servicios Tigo Money, más servicios para vos Pereira trabado, Cáceres recupera Cáceres para Báez Báez retrasa para Fabio Caballero Caballero tiene para Olimpia 38 minutos del segundo tiempo Castorino juega para Vareiro la pelota tocada para Fabio Caballero Caballero levantó para Castorino se llevó de cabeza, está en el área Castorino llegó Vareiro, está Vareiro ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia! Néstor Vareiro lujosa definición tuvo que aparecer de nuevo Castorino él dentro del área se llevó de cabeza esa pelota ganó y apareció Vareiro toque sutil lujoso por encima del arquero tras la gran habilitación de Castorino Vareiro sentencia el partido Olimpia 2 Rupio y Ucero gran trabajo previo de Castorino metido entre dos hombres toca hacia atrás para dejarlo con el panorama totalmente despejado a Vareiro que tenía enfrente al arquero entonces había que resolverlo de alguna manera y lo hizo con brillantez con un toque por encima del cuerpo de Cabral para este 2 a 0 que Olimpia lo estaba necesitando para librarse de la angustia de la manera en la cual se estaba defendiendo hay posición prohibida fue de taco la habilitación de Castorino si Castorino quiso hacer eso realmente una belleza lujoso efectivo Castorino hace el toquecito de taco y después un globito pinchando la pelota por encima de la salida del arquero de Néstor Vareiro un goleador para el 9 de Olimpia va por bajo la pelota entregada para Caballero el centro en contra Rodríguez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! Caballero metió el centro contra el área y Arnaldo Rodríguez creció de cabeza sorprendió a Cabral Olimpia termina goleando en un partido que se le complicó altamente en gran parte del transcurso del desarrollo Rodríguez en contra Olimpia 3 Rubio Ñucero sí era un centro un centro parecía tan manco que iba a caer a las manos de Cabral pero Rodríguez quiso anticipar el despeje le desvió la trayectoria y de esa manera se convierte el tercer gol de Olimpia cuando ya esto está por concluir 3 a 0 gana Olimpia 43 minutos